La llegada de cruceros mueve al sector turismo de Acapulco, ya que turooperadores, guías de turistas y transportistas tienen trabajo. Los turistas al bajar del barco buscan esos servicios y dejan una derrama económica que reactiva la economía local. Arturo Cruz es guía de turista, dijo que la temporada de cruceros es importante para el puerto, más porque Otis colapsó la economía. El cual nos viene a alentar, a darnos un aliento de toda esta tragedia que tuvimos, finalmente viene siendo una tragedia por tantos desastres que hubo. Después de algunos meses, afortunadamente nos viene a activar la economía, desde luego. La quebrada, las playas, la zona de las brisas en la iglesia ecuménica, son algunos sitios que pueden visitar los turistas de los cruceros. Jesús Tirado, la lente, recién formado, Hugo Sandoval, Alcaraz, para RTG Noticias.